Bueno y a continuación las palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, un fuerte aplauso. Bueno, más que palabras es compartir con ustedes un sentimiento. El parque, este parque está libre de fascismo, trae a tu niño a jugar aquí pues. Este es un parque y una zona libre de fascismo, como es la mayoría de Venezuela. Son pequeños reductos de intolerancia que hay y pequeños grupos realmente. Y esta batalla nos va a llevar tiempo, porque las fuerzas que se han enconado contra nuestra patria, bueno, son fuerzas que están tercamente creyendo que pueden acabar otra vez con el proyecto de Bolívar. De verdad lo creen y subestiman nuestras fuerzas y han decidido una vez más arremeter para ver si voltean la situación. Yo ayer estaba hablando con Swampen, que le dejó saludos a todos y todas. Vamos a abrir un taller en la Villa del Cine con Swampen, de actuación cinematográfica. Porque bueno, Swampen se las trae, ¿verdad? Y con... siempre se me olvida el nombre, ¿verdad? Danny Glover. Danny Glover. Danny Glover. Cada ladrón juzga por su condición. A mí me consta absolutamente de este espacio que nos estamos viendo, todos los artistas, actrices, actores, cantantes, bailarines que están aquí, han llegado al camino de la revolución por su propia convicción. Y han llegado con lo que tienen. Yo estoy seguro que más de uno, y más de una, lo pensó muchas veces. Simpatizaba de lejos, ¿verdad? Conozco algunos casos que no están aquí, pero que no están ahorita físicamente, digo yo, que miraban de lejos la cosa. Y veían las mentiras contra nosotros, contra el comandante, y miraban de lejos. Pasó con algunos de estos actores internacionales, Oliver Stone, con algunos de ellos, que veían la cosa de lejos. Imagínense, en Estados Unidos es peor, porque por lo menos en Venezuela nosotros salimos a la calle y decimos la verdad, y hay quien la escucha, pues. Si no, la revolución no hubiera sido mayoría en 15 años de manera tan contundente. Y la mayoría ahora es, además, cuantitativa, siempre rondando, disparando hacia el 60%, y es cualitativa, porque se ha sentado una conciencia más grande. Uno habla con niños, niñas, con cualquiera, en la calle, y los argumentos que tiene para respaldar el proceso revolucionario venezolano son, lo sorprenden a uno, pues. Eso denota la madurez, la calidad, y esa batalla, ¿no? Nos decía Swampen, yo le decía a él también, como él vive en Estados Unidos y habla y conoce tanta gente allá, le decía la élite que dirige los Estados Unidos, el imperio, está equivocada con nosotros, viene equivocada, por muchas razones. Uno, no sabe la fuerza que tiene esta revolución en el pueblo, la subestima. Ellos creen que esto es un problema de marketing, que es un poquito de marketing por aquí, un poquito de marketing por allá, aparecen 10 artistas famosos, y se cayó la revolución. ¿De verdad lo piensan? ¿Lo creen? Primero. Segundo, le decía, está muy equivocado. La estabilidad, me perdonan lo que voy a decir, si alguien que escuche en el mundo manipula lo que voy a decir, pero lo voy a decir. La estabilidad, de América del Sur, del Caribe, e inclusive de buena parte de Centroamérica, depende hoy por hoy de la estabilidad de Venezuela. Si desestabilizan a Venezuela, se desestabilizaría todo el continente, todo el continente. Yo les decía estas cosas en privado, yo les dije que no las iba a decir en público, y para que las escuche alguien por allá, si ellos hubieran tumbado la revolución bolivariana en el 2002, 2003, no hubiera nacido Petrocaribe. Para poner un solo ejemplo, voy a poner uno solo. Petrocaribe hoy por hoy, que es un proyecto complementario, de cooperación, solidario, sin lugar a dudas, dicho por jefes de gobierno y estados de 18 estados caribeños, de América del Sur, del Caribe insular y de Centroamérica, Petrocaribe es la garantía de la estabilidad económica y social de esos 18 países. Si la revolución desapareciera y llegaran otra vez las transnacionales a controlar nuestro petróleo, sería cuestión de tiempo, seis meses o un año, para que viéramos a los pueblos pobres, desesperados por el hambre de todo el Caribe, tomar sus balsas para subir hacia el llamado sueño americano. Por millones, por millones. El éxodo de Moisés se quedaría pequeño con el éxodo de América Latina y el colapso económico de América Latina. Para alguien que no lo hubiera pensado, reflexiones que compartía con Swan Penn para que, bueno, él que tan valientemente, tan inteligente, defendió al comandante Chávez y defiende a Venezuela y ama a Venezuela, le diga a sus amigos allá en el norte, no solamente los amigos de Hollywood, sino los amigos del poder político, razones más para que rectifiquen su posición equivocada de buscar el derrocamiento de la revolución. Con estos grupos, pues, estos grupos, ustedes saben en el caso de la compatriota chilena que fue asesinada en Mérida. Aquí tengo su foto, Giselle Rubillar. Las investigaciones están muy adelantadas, ya están identificados los asesinos, estamos tras de de su pista, tengan la seguridad, Chile, América Latina, nuestra Venezuela, que los asesinos de esta compatriota, Giselle Rubillar, los vamos a capturar y los vamos a poner ante la justicia y van a pagar el crimen horrendo que cometieron. ¿Cuál fue el delito que cometió Giselle? Primero, Giselle es miembro de una familia bolivariana, revolucionaria, chavista. Su hijo acaba de declarar de manera conmovedora toda su familia, una mujer de izquierda, revolucionaria, y vivía en un lugar y a 100 metros donde ella vive, ponían barricadas estos grupos. de violentos, mercenarios, ponían barricadas allí y ella regularmente trataba de convencerlos. Cuando el nivel de odio y fascismo llega a ese nivel, no hay argumento que los convenza. Tengan la seguridad. Además hay otros componentes, hay mercenarios cobrando y justificando lo que cobran. Ella fue y con otras mujeres y otros compatriotas vecinos cansados de ese abuso a limpiar. Limpiaron la barricada y una vez que la limpiaron empezaron a pasar los carros y ella se quedó cerca del lugar para ver que no volvieron a tapar. Si llegaban los, yo le digo los chukis, estos señores, ella actuar y hablar con ellos. Bueno, en el momento que ella está ahí parada conversando, llegaron unos motorizados tan identificados de estos grupos de la derecha extremista y accionaron sus armas, le metieron un balazo en la sien, le salió por el oído izquierdo e hirieron a dos vecinos más de Giselle. Esto es el resultado de intentar violentar una situación que está dada de una sociedad que está en pleno desarrollo. En Venezuela, como decía Omar Enrique, en Venezuela están los mecanismos. Muchos venezolanos inclusive se preguntan ¿a cuenta de qué? ¿Por qué? ¿Esta gente arrancó esta locura de repente? Si veníamos de un proceso electoral impecable, veníamos diciembre feliz, enero arrancó, bueno, con las dificultades que cualquier país puede tener en la economía, en la sociedad y con un diálogo convocado por mí desde el 19 de diciembre para trabajar en el plan de paz. ¿De dónde viene? Ustedes saben de dónde viene. Viene de quienes nos odian, y creense ellos dueños de nuestro destino y de nuestro destino los únicos dueños legítimos que hay es el pueblo de Venezuela y así seguirá siendo. Hay que decírselo suavecito pues, no hay que alzar la voz. Al pueblo de Venezuela no le van a cambiar su destino. Ellos creían que una vez que partiera el comandante Chávez listo, todo se acabó. No, y esto no es gracias a Maduro, no. Yo he hecho mi parte y la seguiré haciendo siempre. Con una sonrisa cuando haya que sonreír y con un grito cuando haya que gritar. haré mi parte. Pero, el sostén de todo este proceso de vida, de desarrollo, de prosperidad nacional, el sostén verdadero es la conciencia del pueblo venezolano. Si no hubiera conciencia en el pueblo venezolano no hubiera revolución. Por eso es que hay revolución para rato. Porque hay una conciencia multiplicada. Nada más habría que verlo aquí. Como dicen para muestro varios botones. Solamente hay que hacer un resumen de esto que quede bien bonito para pasarlo en cadena mañana por lo menos dos veces. ¿Verdad? Porque la reflexión que hicieron cada uno de ustedes ¿no? Omar, ¿no? Dame pa' matala, Winston, Pedro, Roque, Roberto, La Chiche, el poema de William, las reflexiones que comparten el señor Rivero. La gente bruta quién es el señor Rivero. ser sobrenombre de Caremango. Cabeza de mango es que es la cosa. Paul Hillman. Hillman del 70. Su set. Lo que dice es la diversidad de percepciones, de experiencias, de vidas. Pues la historia nuestra toda es distinta. Y desde las distintas historias hemos llegado al mismo camino. El camino nuestro está hecho de diversidades y es la gran fortaleza que tenemos. Por eso es que el camino a la revolución es esencialmente democrático porque acepta, incluye, suma a todo el que quiera venir. Por eso muy atinado el llamado que algunos de ustedes han hecho. Todo el que quiera venir a este camino de inclusión, de amor, de paz, de compartir un sueño, bienvenido. Que venga. Este es el camino de la patria. Es la única garantía que a nosotros tengo que decirlo de esta forma. Yo como presidente que es decir nosotros como presidente somos la única garantía que tiene la patria para vivir en paz y tener estabilidad política, económica y social este año y los años y décadas que están por venir. Si esa ideología que se ha incubado de intolerancia de odio de egoísmo de violencia llegara a tomar el poder en Venezuela bueno no digo que se desataría una conmoción histórica. No solo se desestabilizaría Venezuela sino que veríamos los crímenes más horrendos que jamás se han visto en la historia. Pinochet se quedaría como un niño de pecho al lado de estos grupos si llegaran a tomar el poder político en Venezuela. Así le hagan marketing y los pongan empolvaitos y los pongan a sonreír y digan que son superman. No, no son superman son el superdiablo son el superdiablo así son. entonces nosotros tenemos que llamar también al diálogo estoy absolutamente de acuerdo nuestro camino es la paz y la paz es el camino como decía Gandhi Mahamud Gandhi tenemos que seguir fíjense pásame la fotito ahí Silvia por aquí fíjense esto pues yo lo dije ustedes lo vieron hace tres semanas suspendimos el servicio de metro y metrobús hacia esa zona nos llegaron peticiones de gente que no eran culpables de lo que ellos habían hecho y volvimos nos partieron varias unidades después 50 unidades de metrobús y ayer llegaron un domingo que estaba en paz todo el país ayer la gente salió con sus muchachos Venezuela entera a un concierto a un cine ah no pero ellos se fueron a un grupito quiero decirle que este grupito que está aquí miren lo que hicieron esto es democracia todavía algún lenguaje se utiliza los manifestantes le dicen inclusive nosotros algunos de ustedes que hablaron dijeron me encontré unos manifestantes no son manifestantes una cosa un manifestante y quien sale a decir algo a manifestar algo a protestar a pedir algo a apoyar a alguien ¿no? manifestar manifestar es protestar es otra cosa muy distinto a esto yo le digo al gobierno de los Estados Unidos le digo a los medios de comunicación que están complotados contra Venezuela 82 diarios de América sacan una página entera diaria contra Venezuela eso nunca había pasado yo le digo ¿qué es esto? terrorismo y es tan detestable este terrorismo que ayer ellos empezaron a decir que eran infiltrados del gobierno ¿verdad? estuviera vivo Rodolfo Santana todavía ¿verdad? para que escribiera una obra sobre todo esto y quedara para la historia o César Regifo ahora tienen que escribir ustedes ¿no? aquí está aquí está pues yo lo digo en broma pero en serio también aquí están los chukis ¿ah? y entonces tuve que decidir suspender indefinidamente los servicios de Metrobús hacia toda esa zona las rutas que van hacia Baruta hacia el Cafetal Macaracuay yo sé que no tienen la culpa los usuarios pero si ya llegaron a esto es una señal que me están enviando nos están enviando que en cualquier momento pudieran matar a un trabajador quemar vivo a unos usuarios es la señal que están mandando y detrás de ellos ¿quién da la orden? ¿quién da la orden para que se haga eso? esto ¿ah? piensen ustedes que piense Venezuela ¿quién da la orden para que se haga esto? los alcaldes ¿ah? aquí están miren la foto fue aquí están y salen ellos miren los enmascarados aquí están bueno ellos se enmascaran mucho se enmascaran bastante pero nosotros también tenemos capacidad para desenmascararlo y quiero anunciar como ya ustedes deben saber que a las 2 de la mañana la madrugada de hoy la Guardia Nacional Bolivariana entró al estacionamiento de Plaza Altamira y capturó a 11 de estos enmascarados ya están presos 11 responsables de esta acción y los vamos a capturar a todos solo con la justicia la justicia justa se va a lograr consolidar la paz ¡Aquí! 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 Bueno ustedes tienen que ver el noticiero ahora seguro no lo han visto porque están castigados desde las 2 de la mañana aquí mira hay que hay que amar la causa de la revolución tienen con que ah está pasando aquí está pasando el frío parejo ahora yo mandé a preparar chocolate y café pero no ha llegado todavía para ver si seguimos escuchando el concierto que nos van a dar Son Madera Son ¿no? ajá miren compatriota entonces bueno ahí en el noticiero ustedes van a ver tenemos que meternos en la cadena también porque lo que no se pone en cadena no lo censuran y mañana la prensa de la burguesía saca las fotos de sus niños de sus bebés queridos ahí están de sus mercenarios queridos nosotros porque tenemos mucho sentido del humor hay gente en el mundo que no puede entender que uno se ría de sus tragedias ¿no? esto es una tragedia tener grupos de chuki fascistas en Venezuela ¿verdad? es una tragedia porque todos muchachos yo he visto el expediente de varios de ellos les confieso para tratar de averiguar por lo menos en la mirada y en la historia de cada uno ¿por qué hacen esto? ¿por qué lo hacen? ¿por qué lo hacen? de verdad que preguntarse primero por el odio que lo han metido en el alma es un odio enloquecedor ni un psiquiatra como Jorge Rodríguez al cual felicito hoy día del médico pudiera descifrar tanto odio tanta violencia es un componente de miedo hay mucho miedo allí les han metido miedo que nosotros somos los bárbaros que nosotros somos los castrocomunistas que nosotros le vamos a quitar todo que nosotros los queremos matar que nosotros no sé qué cosa y le metieron el odio a los más jovencitos desde niño detrás de cada chuki hay una chuculina detrás que le metió el miedo ¿sí? le metió el miedo ¿eh? porque ellos son productos ellos no son culpables son ya va recojo las palabras borran esa parte ellos también son víctimas son victimarios son culpables claro que sí es lo que están haciendo porque son mayores de edad y saben lo que está en pleno uso de sus facultades como dicen los abogados como dice la primera combatiente doña doctora Cilia Flores se me regaña ahora porque me dijiste doña la doctora Cilia Flores si le ha tenido un carácter duro no me deciden vamos a abrazar hombre prevenido vale por dos este hola hola bueno estos son productos de una ideología que se ha sembrado en Venezuela se ha sembrado desde afuera desde afuera se ha sembrado para y fíjense ustedes a cada revolución en el mundo o a cada movimiento revolucionario de hace 150 años para acá por lo menos le ha surgido una contrarrevolución y la esencia de la contrarrevolución siempre ha sido ideologías neofascistas neonazis siempre desde por ejemplo la contrarrevolución de 1848 en París ¿no? de procesos históricos que han sido bien estudiados lo que vino fue la época de las guillotinas contra el pueblo y la clase obrera hasta Pinochet hasta Pinochet son contrarrevoluciones porque es el capital el capitalismo con toda su perversidad para explotar para saquear pero ahora lleno de pánico y desesperación entonces el capitalismo lleno de pánico y desesperación reacciona de una forma única la venganza la violencia y el odio y su ideología es el odio es el odio y el odio envenena y el odio transforma a seres humanos los bestializa como decía el Che Guevara el ansia de capital decía el Che Guevara ¿no? Jorge ¿cómo que decía el Che Guevara? el capitalismo bestializa al ser humano porque el ansia de riquezas lo lleva a ponerse por encima de las necesidades de la sociedad y del ser humano bueno el fascismo bestializa al ser humano y hay gente que ustedes pudieron haber conocido o que conocimos gente normal que nos quería nos saludaba y lleno de este odio ahora se han vuelto eso pues eso que ustedes saben estamos en el acto de la tolerancia entonces fíjense ustedes fíjense ustedes lo que pasó ayer en el estadio de fútbol y de atletismo de Ciudad Bolívar yo conozco este estadio desde que fui un nacional en 1980 quemaron la pista sintética de atletismo que era una de las pistas más modernas del país la quemaron aquí las investigaciones no están tan adelantadas aunque hay vecinos testigos que nos han dado algunas pistas ¿no? aquí está ajá esto es protesta CNN en español esto es protesta esto es vandalismo esto es terrorismo esto es terrorismo por eso nosotros tenemos que ir consolidando espacios como estos y bueno lo que le han hecho a algunos de ustedes el caso más reciente ha sido el de Roque el del caso de Roque Valero su esposa su niño Jorge Reyes su compañera esposa también bueno Wiston también le iban a quemar la casa hace como una semana y media Wiston también tiene un sentido del humor tremendo ustedes escuchan en privado las anécdotas de Wiston y es para escribir varios programas de televisión con rating con rating de 70% porque tiene una gran capacidad para reírse de esa tragedia pues de la agresión del fascismo entonces este evento es muy oportuno es un evento para que la cultura llame a la paz y para que la cultura se instale para la paz yo estoy de acuerdo con la propuesta que hizo Paul creo que fue de que convoquemos lo más pronto posible hoy estamos a lunes lo más pronto posible coordinen ustedes nosotros somos desesperaditos cuando vemos una cosa que hay que hacerla salimos a hacerla ya esa es característica del chavismo así era el comandante el comandante descubría algo que se podía hacer y era inmediato no es que vamos a ver el plan inmediato vamos haciendo vamos planificando vamos viendo vamos haciendo y vamos planificando un método de definición acción entonces si ustedes esta semana están en condiciones mejor si es la próxima semana un poquito menos mejor pero mejor también pero vamos a hacerlo yo los convoco a ustedes y convoco a todos los artistas del país a todos los que viven aquí los que viven en el exterior los convoco en el nombre de la cultura venezolana y de los grandes valores de nuestra patria a instalar la conferencia nacional por la paz de todo el sector de la cultura venezolana y que vengan todos y que podamos poner sobre la mesa las cosas buenas lo que nos une lo que nos diferencia y que todos los artistas de este país todos se conviertan en instrumento de paz para el país todos yo porque los conozco sé que todos ustedes son instrumentos de paz ahora hay muchos artistas que no participan en ninguna de las posiciones políticas los invito los invito los invito no tengan miedo hay que tenerle miedo a que se posicione la violencia y el fascismo como forma de hacer política pero a tratar de construir la paz yo invito a todos a todas desde ya los invito vamos a colocar la fecha vamos a colocar un lugar que sea agradable de pronto puede ser el poliedro que sea amplio vamos a prepararlo muy bien vamos a planificar y vamos a invitar a los artistas inclusive aquellos que a veces tuitean y uno dice no esto no debe ser le hackearon la cuenta piensa uno le hackearon la cuenta como esta persona puede decir no importa a ti a ti que me odias o nos odias yo y nosotros te perdonamos y le decimos a Dios que te bendiga y que te quite ese odio y te invitamos a la conferencia nacional de paz por la cultura paz 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 convivencia tolerancia miren lo siguiente ya te voy a dar la palabra pues tu hablas bonito ya te voy a dar la palabra mira hablas bonito Omar debería lanzarse a diputados ¿no? mira no fue la idea ya va bueno la conferencia de paz va marchando muy bien en el táchira va también que hoy un grupo de los últimos señores su excelencia guarimbero salieron a quemar a los locos pues secuestraron fue en Mérida secuestraron cinco autobusetes para que el transporte público de la ciudad se paralizara porque amenazaron con quemarlo con los transportistas adentro el modelo que nosotros estamos planteando y la conferencia de paz viene avanzando en Táchira mañana se instala la conferencia de paz en estado en Suátegui que es un territorio que está en paz pero queremos una para acá y otra para allá uno que esté más o menos perturbado los tres estados que han perturbado ellos con violencia ¿cuáles son? Táchira Mérida y Miranda que lo tiene en llama Miranda lo tiene en llama y Valencia aparte de Valencia el Trigal el Prevo que se están bueno es más yo vi ayer una una muralla que están construyendo se cansaron de poner barricada ahora van a construir con con un muro y me imagino que le pondrán una ¿cómo se llama? una manguerita con gasolina y la tendrán prendida con candela todo el día la locura la comisión política de la conferencia de paz está trabajando muy bien allá hay sectores de oposición sectores revolucionarios etcétera etcétera y bueno yo estoy a la espera que la MUT se decida tengo dos semanas dos semanas por lo menos llamando a la MUT y a los dirigentes y jefes políticos de la oposición a que se sienten a dialogar que no le tengan miedo al diálogo que no me tengan miedo a mí yo no los voy a morder vengan para acá siéntense digan donde quieren y nos sentamos donde ustedes quieran sin agenda si quieren nos sentamos en privado cerradito y nos decimos todo lo que hay que decir yo tengo muchas cosas que mostrarles muchas que no las voy a mostrar en público pero se las puedo mostrar en privado a ustedes bastantes cosas les puedo mostrar para que ustedes vean como se bate el cobre quienes están detrás de toda esta violencia quien pone los reales que están buscando al que menos le conviene que la oposición termine de desmoronarse y se quede sin líder y jefe es al gobierno así lo declaro al que menos le conviene porque a nosotros nos conviene que la oposición tenga un liderazgo una jefatura uno dos tres pero una jefatura nosotros tuvimos la suerte histórica de tener un gran jefe Hugo Chávez Frías que sigue siendo nuestro jefe espiritual nuestro jefe moral nuestro ejemplo y nosotros tenemos la revolución primero una dirección política militar de toda la revolución y tenemos además un alto mando político y yo soy el jefe de ese alto mando político respetado querido por mis compañeros todos mis compañeros nos oímos nos respetamos nos criticamos nos decimos todo bueno al final hay decisiones que me corresponde tomar a mi porque soy el presidente las tomo las tomo y todo el mundo para allá vamos todos todos los camaradas todos el comandante Chávez nos dejó un sistema de funcionamiento bueno yo diría casi perfecto para lo político por eso es para nosotros digamos se nos hace se nos facilita la labor de combatir a esta gente porque tenemos disciplina unidad de mando objetivos claros ¿verdad? y tenemos un pueblo consciente y disciplinado un dirigente de la oposición X no lo voy a nombrar un importante dirigente de la oposición le dijo a alguien y me dijo a mi también un alto dirigente no es alto de tamaño alto dirigente le dijo me dijo que ellos se quedan impresionados de la disciplina de acción del pueblo chavista que ante tantas provocaciones tanta violencia este pueblo actúa con un solo objetivo la paz la paz la paz él me dijo inclusive era admirable la disciplina de los motorizados después de que le mataron uno dos tres cuatro cinco trabajadores motorizados y los motorizados lloraban a su compañero y llamaban a la paz y la paz y la disciplina y la paz fíjense ustedes lo que hemos construido durante todos estos años por eso yo le sigo haciendo llamado a la mug yo le tengo muchas críticas a todos nosotros tenemos modelos distintos ustedes tienen un modelo X capitalista nosotros tenemos el nuestro humanista bolivariano un modelo patriótico chavista está bien ustedes tienen espacios o no lo tienen 65 diputados tienen 40 y pico por ciento de la asamblea nacional tienen 65 como que es el número mágico para ellos 65 alcaldes que los acaban de elegir algunos están contra la pareja están agotaditos de tanto humo que han tragado incluyendo al que llaman Diego Cebolla Diego Ceballos el de San Cristóbal tremendo chuki el chuki mayor Diego Ceballos lo repudia el pueblo de San Cristóbal lo repudia ustedes miran las encuestas 80 por ciento de repudio al recién electo alcalde porque se metió a loco y tiene su mando él responde a un mando que no es este que está preso el mando de él está de San Antonio del Táchira para allá pasando el puente no digo más entonces les hago un llamado a la MUT a que dejen el miedo a que vengan al diálogo a que no hagan show con el diálogo a que no vengan a hacer juegos con el diálogo el diálogo es una cosa seria ustedes tienen su espacio político lo van a seguir teniendo de pronto en las próximas elecciones suben un poquito o bajan otro poquito pero siempre tendrán su espacio alrededor de 40 a veces sacan 37 a veces sacan 45 o a veces sorprenden y suben a 48 ¿está bien? eso no es un espacio político garantizado a ustedes nadie los persigue en su casa ni le atormentan la familia ni le amenazan a sus hijos ni le tocan cacerola en la puerta porque nosotros somos los reyes de la tolerancia y del amor y del respeto al adversario nosotros los que estamos aquí así que la conferencia de paz debe seguir y la conferencia de paz de la cultura venezolana debe ser un capítulo estelar de la conferencia de paz a nivel general y debe empezar a funcionar yo me imagino así todo el mundo sentado en mesa seguramente habrá un momento difícil que salga una con otra cosa dura hay que tener paciencia ¿no? yo aprendí bastante eso el comandante Chávez y además porque fui diputado bueno nosotros nos calábamos en la asamblea hasta el amanecer escuchándolos a ellos ahí eso fue una escuela decían de todo entonces nosotros como a veces algunas leyes ellos saboteaban las leyes nosotros inscribíamos uno por cada artículo y ellos inscribían hasta veinte por cada artículo para sabotear la ley porque no se aprobaba la ley pues entonces había que calarse veinte discursos con todo el repertorio estelar de insultos antichavistas entonces había que escucharlos a toditos a Ramos Alú a Marquina a Alcántara a nos ¿a quién más? no Julio Borges no porque él nunca asistía él casi nunca casi nunca iba a la asamblea tenía el noventa por ciento de una asistencia ¿verdad? no me estoy metido contigo Julio Borges estoy diciendo la verdad no vayas a pelear conmigo pero por lo menos Ramos Alú es un diputado muy disciplinado uno que se llama Alcántara de Lara disciplinado Marquina disciplinado Edgar Samprano muy disciplinado hay que reconocerlo eso sí cuando hablaba uno se tenía que calar imagínese una ley de cien artículos veinte discursos por artículo y uno ahí entonces nosotros ¿ah? dos mil discursos hay que llenarse de paciencia y firmeza uno se va reforzando mientras más ellos hablan uno se convence ellos le dan argumentos a uno para convencerse que el camino correcto de los venezolanos es el proyecto bolivariano de Chávez uno se convence todos los días que ellos son otra cosa pues entonces la conferencia y me hace usted la conferencia aquí y aquí estuvieron sentados todos ustedes y aquí estuvieron sentados XXXX pónganle un nombre y una cara a cada X imagínense todo hay que hablar ¿verdad? hay que escucharse y de repente en medio del debate canta Cecilia Tock ¿verdad? y canta no sé eh que cantaba Davila Luis Guillermo Davila no sé ¿cómo se llama él? Guillermo Davila se me ocurre a alguien estoy inventando pues y canta la canción esa que él cantaba ¿cómo es? ¿cómo que era la canción? me pongo a pintarte consigo pero pero es refrescante ¿verdad? y después canta Roque y por ello y por ello lanzamos a otro ¿verdad? yo 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 canta Gilman entonces eso sería refrescante una dos tres cinco diez sesiones de repente de ahí se pudiera llevar a la mesa de conversaciones el punto de ir juntos por Venezuela o por separado para llamar a la paz podría ser un acuerdo para luchar contra los antivalores de la criminalidad para vencer los temas de la inseguridad yo creo que ellos deben estar de acuerdo luchar por nuevos valores para superar la criminalidad la violencia ¿verdad? bueno saquemos algunos acuerdos y de pequeños acuerdos de pronto después se van a abrir los caminos para la tolerancia y para ir a un modelo democrático social que tenga dos premisas fundamentales la convivencia pacífica anótenlo en el cerebro búsquenlo en google para que vean la convivencia pacífica y la coexistencia de modelos la coexistencia con la diferencia son dos conceptos claves convivir pacíficamente pues como siempre tiene que ser y segundo coexistir los modelos coexistir coexistir ellos seguirán viviendo en Venezuela y nosotros les seguiremos viendo la cara la revolución seguirá gobernando 10 20 30 40 años para allá siglo XXI en adelante tengan la seguridad de eso la revolución lo que va a hacer es consolidarse como mayoría política espiritual moral cultural de Venezuela y en América latina la revolución seguirá fíjense ayer a pesar de toda la campaña brutal y los millones de millones que se gastaron en El Salvador ganó el comandante guerrillero del FMLN hoy presidente electo Salvador Sánchez Serén al cual le enviamos la felicitación pública del pueblo bolivariano de Venezuela del pueblo libre de Venezuela y así puedo poner mil ejemplos con vivir lo mismo nosotros decimos en UNASUR y en CELAT esto mismo y se ha logrado convivencia pacífica colaboración y coexistencia de modelos coexistir y que gane el mejor como dicen cuando viene una elección que gane el que tenga que ganar pero lo que dice Omar es verdad como va a venir alguien tremendo ejemplo pusiste como va a venir alguien entonces nosotros tenemos fuerza pero Spirell ha perdido por un pelito así si entonces si nosotros nos volvemos locos y sacamos y hacemos ingobernable Maracaibo imagina que fuera al revés imagina que nosotros lo estuviéramos haciendo con ellos nosotros tenemos fuerza ay Dios mío nosotros si podemos parar esta peda y si nos volviéramos locos lo paramos completico no se mueve un alfiler si nos volviéramos locos y no nos vamos a volver locos si lo hiciéramos por ejemplo con Evelín Trejo que se metió a Guarimbera ahora después que decía soy la mano de Maduro en el Maracaibo tremenda mano mano mocha me que salió soy la mano derecha de Maduro que de mocho fue en Maracaibo tremenda mano cuando me salió en Maracaibo Evelín apoyando la Guarimba negándose a contribuir con el Consejo Federal y gobierno negándose a contribuir con la policía para luchar contra la delincuencia el bachaqueo el contrabando se metió a lo peor ella me caía bien la señora cae bien la veía con 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 simpatía no verdad porque ella vino sonriente y yo le sonreí no 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 esa está dura está segura aquí no no la cambio por nada mira la cara otro abracito por si acaso por si acaso es mejor tener puntos de extra para cuando cuando venga a cobrar queda uno en cero o queda uno en dos si nosotros hiciéramos con la señora Evelin y le trancáramos y quemáramos medio Maracaibo ahí si todos los medios internacionales la dictadura de Maduro quema Venezuela no sería un protesta exigen inconstitucionalmente que una alcaldesa o un alcalde o un gobernador que acaba de ser electo se vaya ahí si dijeran eso la constitución en el mundo en el mundo entero conocieran el artículo de la constitución que garantiza la gobernabilidad le llenan la constitución todos los días Maduro viola la constitución exigiendo con turbas en la calle que renuncie Evelin que renuncie Caprile el mundo al revés el mundo al revés bueno toca a nosotros mantener este mundo derechito pues con nuestro trabajo con el amor con la conciencia segura y tranquila de que estamos en la causa justa en la causa cierta y de que somos parte de un conglomerado de una fuerza colectiva que es la fuerza de la patria es la fuerza de la patria y que gracias a Dios luego de 200 años luego de tantas traiciones luego de que Bolívar Sucre Manuelita murieran en la soledad nuestro comandante los trajo de la soledad de hace 200 años a la compañía de un pueblo y una vez que nuestro comandante partió hemos quedado nosotros y nos toca a nosotros hacer la tarea estoy seguro que la estamos haciendo y la vamos a seguir haciendo fíjense ustedes para finalizar esta pequeña reflexión los buenas noticias que llegan de Chile de buenas noticias se arma nuestra patria fíjense la generación de oro como va brillando acabamos de ganar la medalla número 17 de oro en los suramericanos y subimos al segundo lugar del medallero venimos escalando cuarto tercero segundo aquí está la generación de oro no podrán con nosotros Omar quería decir algo ha transmitido los juegos sumamericanos por TV tú querías decir algo Omar bueno presidente que a lo que se estaba refiriendo de hacer la reunión por la paz con los artistas que apoyan a la oposición y los que no apoyan los que son apolíticos hacer una reunión en el Teresa Carreño donde todo el mundo tenga participación donde cada quien diga lo que siente lo que quiere para que cada quien lleve su propuesta ¿me entiende? y que se haga algo en donde podamos unirnos por lo menos para llevar un mensaje claro de paz que es lo que nos importa a todos que haya paz en nuestro país y que reine la calma y que reine la tolerancia eso creo yo que es lo más importante porque como usted mismo lo decía o sea es absurdo desde todo punto de vista que aquí cada vez que la gente se ponga brava con algún gobernante local o con algún gobernante regional salgan todos a quemar todas las calles para que se vayan hay que ponerlo en la constitución entonces aquel que está bravo está autorizado a quemar todo lo que se le parezca por el medio claro es que eso no puede ser por eso vivimos en una democracia por eso hay una constitución y por eso nos regimos todos por esa constitución para que para que todo tenga sus tiempos y aquí hay algo que no lo tiene ninguna constitución del mundo que es el referéndum revocatorio que no solamente se aplica para el presidente de la república se aplica para todos los cargos entonces cuando alguien está contento con el mandato de alguien se hace una convocatoria se recoge una firma tengo yo entendido que es así y así se busca el referéndum revocatorio de ese gobernante local regional o del presidente de lo que sea así es exactamente además con el sistema electoral venezolano que es el más seguro del mundo de todas maneras yo digo esto presidente yo no me quiero lanzar a diputado no por si acaso yo sigo cantando tú eres el como te dice el príncipe tú ya tienes un cargo el príncipe del merengue ahí me quedo te quedas en príncipe hasta que llegues a reír ahí me quedo exactamente pero es la realidad y yo los invito a todos los que nos están viendo por televisión a que nos unamos a que el llamado es a la paz a todos los sectores miren yo hice algo por el twitter hace dos días y dije yo puse esto empiezan a insultar y a decir cualquier cantidad de cosas yo no le respondo a nadie insulto yo no le puedo responder a alguien que no conozco entonces yo dije además porque te enganchas con el veneno y te lo inoculan exactamente yo no le respondo a nadie porque es absurdo entonces yo agarré y le puse mi mejor aporte a la paz es no responder insultos ni vejaciones por esta vía porque no conozco a quien lo está haciendo ese es mi mejor aporte a la paz excelente Winston quiere hablar 10 segundos presidente lo que quería decir es que sería importante si usted así lo ve conveniente crear un comisionado de nosotros que llame a todos estos artistas que tienen una posición política distinta a que se unan a este llamado por la paz y por la vida independientemente de su posición política o sea no es que se conviertan en chavistas no es que se conviertan en chavistas el comisionado Roque puede ser una serie de televisión el comisionado Roque el comisionado Roque Valero presidente una cosita y disculpe una sola cosita yo invitaría yo invitaría a ese diálogo no solamente a los artistas nacionales sino invitaría a varios artistas de cada país para que ellos vean la experiencia para que ellos lo perfecto acá en la lista y los llamamos yo le he hecho un llamado a los artistas que se han pronunciado en el mundo y han dicho cosas yo le he hecho un llamado inclusive el que me insultó que vengan para acá yo estoy seguro que vienen y recorren una semana las calles y los barrios y se van con otra visión estoy seguro de eso porque la verdad de Venezuela derrumba cualquier manipulación vamos a invitarlos también después hacemos una lista y los vamos llamando vengan para acá vengan para acá hay que ser muy malvados o estar pervertidos del alma para no ver la verdad de nuestro país además esta es la tierra de Bolívar por eso que la quieren anular no solamente la riqueza petrolera que quieren los norteamericanos controlar la riqueza petrolera para dominar al mundo con el petróleo y hacer así torcerle el brazo a las economías del mundo sobre todo las economías emergentes China Rusia India Sudáfrica Brasil quieren tener el monopolio de la energía para someter al mundo ese es el plan pero no es solo bueno nosotros somos potencia energética pero somos más potencia moral más potencia política porque de aquí está surgiendo un nuevo modelo alternativo al capitalismo y eso es lo que quieren destruir para que nuestro ejemplo no sea visto en el mundo para desfigurarnos desfigurar el ejemplo que tiene el pueblo venezolano yo no voy a decir ni nadie aquí se atrevería a decir que nuestra revolución es perfecta no, no, no tenemos muchos errores muchos problemas que resolver mucho, mucho, mucho eh una de las grandes ventajas que nos da el comandante Chávez es que la revolución le ha tocado jugar el papel de gobierno y oposición porque nosotros somos gobierno que critica y autocrítica y se autocrítica se autocrítica sus propias acciones es fin del mundo eso pocas veces se ha visto en el mundo nosotros nos sometemos a la crítica del pueblo e iremos aprendiendo cada vez más e iremos elevando los niveles de eficiencia en el gobierno en la obra pública en la economía etcétera, etcétera pero no habrá dificultad que nos pueda detener tengan la seguridad organícense vamos a nombrar una comisión una comisión de trabajo más bien hagan unos nombres ustedes los conversamos y bueno los lanzamos y que sean ustedes el enlace para hablar llamar conversar convencer y que vengan todos los cantores todas las actrices actores de todo nivel convoquémoslo a todos a los músicos a las músicas a los lectores a los escritores a los poetas vamos a convocarlos todos a los dramaturgos que vengan todos nos sentemos juntos conversemos pongamos lo que se puede hacer pongamos la diferencia y saquemos ojalá un compromiso de respetarnos ya sería bastante si sacamos un compromiso de respetarnos de regular el conflicto político que es una revolución y de seguir avanzando bueno muchas gracias camarada que dios bendiga el arte y la cultura y a ustedes como cultores y artistas vamos a escuchar ahora son madera son madera son le dejo la palabra aquí mire presidente al señor rivero ajá y a su sec gracias vamos a escuchar una de las voces más emblemáticas del son la guaracha de san agustín recordado por el trabuco venezolano carlo daniel palacio y son madera son ahora va a me cantar para las damas presentes también para los ausentes yo los voy a dedicar al hombre trabajador al bañilo labrador a todos va a me cantar sí que te va a decir que te va a decir esto ahora con el profundo cantar que tú expresarás con versos y las maracas sonoras agarra la tumbadora y vamos a descargar cantándoles a todo el pueblo sin importar su color si eres blanco si eres negro y sientes ese clavo solo haz de mirar ahora y compartir tu dolor y también tus alegrías al fuerte son del tambor todos los barrios unidos vamos a cantar ahora ¡ayúdanos con el coro! 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 todos los barrios unidos vamos a cantar ahora todos los barrios unidos vamos a cantar ahora al son de la coca y el monjo me traigo de mi barrio la expresión todos los barrios unidos vamos a cantar ahora el llamado el llamado lo hago compadena a los barrios llenos y pavera todos los barrios unidos vamos a cantar ahora el nombre de barrios que ha surgido ni sentir ni expresar lo digo yo todos los barrios unidos vamos a cantar ahora un canto a la tolerancia y a la paz yo te vuelvo a llamar todos los barrios unidos vamos a cantar ahora juegan un tebongo y campana que se prende la rumba el señor todos los barrios unidos vamos a cantar ahora ven me doy mi mano ven somos hermanos todos los barrios unidos vamos a cantar ahora 1, 2, 0, 2 ok con el oiga bien con el toro de bongo del fondo queremos informarle a usted presidente precisamente específicamente el hermano carlos daniel palacio no pudo estar con nosotros acá esta noche por cuestiones religiosas que luego le va a llegar le va a llegar la la específicación ok pero sin embargo aquí esta el son madera son por los temas por la paz y por todos ustedes ok gracias m o sea alberto suena tu bongo o sea alberto suena tu bongo todos los barrios unidos vamos a cantar ahora 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 Se canta un barrio a paz, oye, todos los barrios ahora Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora Y es que yo te pierdo la mano porque somos todos venezolanos Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora Vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora Es su llamado por la paz, acércate todos vamos a gozar Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora Ok, esta sí la conocemos todos, todos con el coro, ok Compañeros de cantos y labores, viene Compañeros de cantos y labores, compañeros de la libertad En el campo donde veas tu vida, sí, tu presente y tu futuro está En el campo donde veas tu vida, sí, tu presente y tu futuro está Tu presente, la tierra te cultiva, tu futuro será tu bienestar No abandones la tierra, compañeros, que la historia te lo agradecerá Tu maché de tu dignidad, bajo el yugo nunca estará Si tú luchas por paz, trabajo y tierra Tu maché de tu dignidad, bajo el yugo nunca estará Si tú luchas por paz, trabajo y tierra Ok, que es lo que quiere la gente, va a hacer coro Vamos, que se oiga el coro con todos los presentes Trabajo y tierra, que es lo que quiere el pueblo Trabajo y tierra Por la unidad de todos Trabajo y tierra Que se oiga el grito de guerra Trabajo y tierra Bien transmitiendo en vivo y directo desde el parque Ezequiel Zamora De esta manera con la interpretación del grupo Son Madera Son Culmina Este canto por la tolerancia y por la paz con la excelente propuesta De convocar a todo el gremio artístico del país, opositor, bolivariano Los que no tienen ninguna tendencia política También surgió la propuesta de invitar y de convocar a los artistas De otros países del continente y del mundo Para concertar, para conversar por la paz Y para trabajar unidos por la pacificación del país De esta manera entonces también queda instalada La conferencia por la paz del sector cultural y artístico de nuestro país Es la información y con ella retornamos a los estudios Adelante